Estoy esperando mi camión en la terminal del Aero No se escucha, mamá Estoy esperando mi camión en la terminal del Aero Quiero que viva tu tiempo No me voy a ir a controlar Sé que mi novia me dejó No me he podido controlar Sé que mi novia me dejó No me controla ni la moda Ni las pastas ni el alcohol Yo la pasé como una reina Le di todo lo mejor Le di todo mi dinero Y le di todo mi amor Y sin perdón Estoy esperando mi camión en la terminal del Aero A huevo No me voy a dejar mi camión en la terminal del Aero No me voy a dejar mi camión en la terminal del Aero No me voy a dejar mi camión en la terminal del Aero No me voy a dejar mi camión en la terminal del Aero Un aplauso para Rosario en la guitarra Terminados derechos, el Gini en el bajo Ya les había dicho, el Gini en los teclados Por último, echamos el padre, el Gini en la batería ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!